ah qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si crees que su amigo o alguien cercano a farruko pop está detrás de su muerte dale like a este vídeo y suscríbete a este canal el detonante que avisó que farruko pop ya iba en el moto taxi se encuentra en problemas amigos noticias se sabe que en problemas se encuentra el que avisó que farruko pop ya salía amigos noticias pocas palabras ya se montaba a un moto taxi es implicado se encuentra involucrado amigos se sabe noticias que el día de hoy lunes se está circulando amigo noticia una información es que parece que al joven que capturaron ayer amigo noticia está soltando la sopa y dice que no hay nada más un uno que es que es culpable sino que hay varios y dice él que hay un detonante que venía siguiendo a farruko pop desde que llegó a la capital a hacer su gestión es se sabe noticias que esta persona iba avisando a los delincuentes donde se dirigía cada paso que daba farruko pop la verdad mi noticia es que este detonante no está capturado amigos se sabe que las autoridades en este momento apenas se están dando cuenta que esta persona está involucrada en este caso y era uno de los autores que estaba pendientes cada paso que daba farruko pop cuando llegó a la capital en guatemala amigos la verdad mi noticia es que tiene que ponerle mano dura y dar hasta con el último porque la verdad que estos maleantes si sigue suelto van a seguir acabando con vidas de personas inocentes personas que no le han hecho nada a nadie y la verdad que farruko pop no merecía morir de esa forma la verdad que ahora andan de hipócritas todas las personas se fueron al funeral al entierro a llorarle a farruko pop y cuando él estaba vivo mi noticia más bien se ponían a criticarlo en sus vídeos a darle bullying a darle memes la verdad amiga noticia que esas personas a la vez se ven hipócritas bueno esta información que yo les tengo por momento de mensaje en el comentario que opinan ustedes si entrate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo